Hoy en 678 Domingo, Ley de Medios, presionan a la Corte Suprema. Mañeto se reunió con Lorenzetti. Nos preocupa mucho la visita que hicieron aparentemente para intentar presionar a la Corte Suprema de la Nación, a EA encabezada por Mañeto y otros empresarios para hablar sobre el tema de la Ley de Medios y otros elementos. Revista Noticias. Mañeto, Roca y Pagani. Contacto en la Corte. Los empresarios más importantes del país tuvieron una cumbre con Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. Confiamos en la Corte, pero estemos atentos, pueblo argentino, porque estos sectores del privilegio no se resignan y quieren seguir manejando la cuestión mediática y si puede en la Argentina, Juan Tojo. Ruiz Guiñazú, Blanc y los archivos demoledores. Tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es nuestra realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Señor Presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. ¿Usted tiene planeado, señor Presidente, en un futuro más o menos próximo viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? También es cierto que en un momento Magdalena Ruiz Guiñazú asume una lucha en contra de la dictadura o empieza a denunciar. Hay un episodio en la vida personal, si se quiere, de ella, que es el asesinato de una amiga muy cercana a Magdalena, que es Elena Holmer, y a partir de ahí se produce como un quiebre y tiene la valentía de denunciar eso también. ¿Es cierto que es la misma mujer o no? Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Leo en un diario de hoy, yo sé que Clarín miente, pero... Leo una declaración suya. Todos sabemos. Sí, todos sabemos. No creía que tanto, pero algunos dicen. Este título no dice la verdad. El Buenos Aires, Gerald y 678. No se puede entender la política en la Argentina de hoy si no entiende los medios de comunicación. Y un buen lugar para comenzar un curso intensivo de medios de comunicación y la política es el programa de televisión más controvertido del momento. Se llama 678. En favor de 678, se podría decir que hace aproximadamente una década, el prime time de la televisión estatal presentó damas semidesnudas y concursos de cortar manzanas. Al menos hoy, defectos incluidos. La palabra política es omnipresente. TBR y el miedo. Tienen al periodismo en la mira. No nos van a callar aún cuando esta lamentable saga tenga que terminar con un muerto si es que el gobierno así lo decida. ¿Cómo analizás la situación actual del periodismo en la Argentina? Bueno, con preocupación, por supuesto. La utilización de estos métodos de estilo nazi-fascista. Yo siento que estoy yendo de cabeza a una dictadura. Estos para mí son peores que los militares. Están metiendo miedo del Estado. No les tengo miedo. Les resulta en principio muy difícil entender a qué se tiene miedo, ¿no? Porque a unos afiches... Resulta complejo que no se den cuenta que el grueso de la población, todo esto le chupa un huevo. Los chicos que van a tener menos miedo porque tienen 180 pesos para comer, antes no lo tenían, es decir, hace cuatro meses no lo tenían. Hay un miedo que es solamente posible para una élite, ¿no? Que a su vez revela que se cagaron en los miedos de todos los otros durante todos estos años. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabezas. Vive de barrio, buen tropero, en la partida. Miembro más del circo desesperado. Un punto en un planeta, un bicho que camina. Miradas al sur y la causa, hijos de noble. Miradas al sur. Clarín ante el ADN de Felipe y Marcela y la ley de medios en la Corte Suprema. El escenario tan temido. Héctor Mañeto apuesta a fondo. Busca alinear un heterogéneo grupo de dirigentes políticos como Eduardo Dualde, Julio Cobos y Elisa Carrió, entre otros. Y a los referentes comunicacionales del grupo. Cuando ya no le queda espacio para más chicanas judiciales ni para operaciones mediáticas encubiertas. Quiere paralizar a la sociedad mediante el miedo. Anunciando, como dijo uno de sus periodistas, se viene un muerto. Elisa Carrió inspiró a Barragán. Con tu predicción hay tanta furia en tu corazón que no menea ya tu cintura porque Cristina la detesta con locura. Contra el operativo desánimo, más buenas noticias. Estuve hablando el otro día con una persona que sabe mucho de seguridad y me daba datos de América Latina y Venezuela es uno de los países que más ha crecido la inseguridad. En los lugares de Colombia... Argentina, en ese ranking, no está tan arriba. No, no, es el más bajo junto con Chile y Uruguay. De muerte por habitante. Estamos hablando de asesinato... Sí, cuando de eso se trata la inseguridad. De asesinato por habitante. Y no es alguien de este gobierno para nada, ¿eh? Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía y adiós, gracias todavía Arranca 678 Justo a tiempo Tiempo Ahora, ahí Bien, perdiste la dos 678 678 Ah, me olvidaba Pito, a ver usted para quien Roma no estaba tan mal Confírmeme lo que sentimos todos Del uno al diez Chances de ganar El mundial ¿Qué se pensó que le iba a preguntar? 678 Vanellia El sol Canta la lengua de los lagalos La verdad es buen veneno Para las tripas Todavía hay mucha gente Que está viva Todavía y adiós Gracias por la vida ¡Bien díaz! ¡Multiplecad! 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 Como canción de carnaval Se me dio por el bolsillo Un cielito pa' mis hijos Un tiempo buen y nuevo Pincelado de otras formas Tirando un poco más ¡Vamos todavía! Buenas noches, bienvenidos a 678, el programa más controvertido de la televisión argentina. Pasó un poco más rellenito, Lucho. Se dejó la barba, quiere parecer más hombre. No se te ocurra que vaya a reemplazar a Lucho así nomás, ¿eh? Yo vengo a ser el Cobos de Lucho Calendri, así que este es el lugar que me quedó. Lucho no pudo venir, tiene un problema de salud. Algunas fuentes poco confiables dicen que sufrió un atentado en su hígado con Volca Anónimo. Un atentado que repudiamos, así como otros atentados a los hígados de los periodistas. Y esperemos que Lucho esté pronto acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por venir los que vinieron. Espero que me ayuden. Y hoy tenemos la visita de Horacio González, sociólogo, bibliotecario. ¿No? Bueno. Maneja una biblioteca grande. Así es. Lo felicito. Para él es el bibliotecario. Acomodar esa cantidad de libros, yo no me imagino lo que debe ser. ¿Algún consejo puede ser? No, porque no puede ser orden alfabético. Se haría eso. Y también le agradecemos la presencia a Pablo Llonto, abogado y periodista. Gracias, Pablo, por venir. Bueno, ahora vamos al primer tape que trata sobre esta reunión que han informado sobre... Bueno, se juntaron Mañeto, otra gente del Grupo Clarín, con Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema. Una reunión inocente. Una reunión que quizá inocente, quizá se juntaron a tomar el té con masitas o a otra cosa. Vamos a ver el tape y después lo veremos.